Muy buenos días, alcalde de Tudela de Duero, querido Óscar, querida Corporación Municipal, también a la premiada, a Elena Arzac, en esta edición migésimo segunda, por supuesto al presidente de la Diputación y al resto de autoridades autonómicas, provinciales y locales. Os prometí, Óscar y Conrado, que estaría aquí y aquí estoy. Ya lo has dicho, Conrado, la verdad es que en el mundo que corre las noticias vuelan y es muy difícil guardar secretos. Hoy es mi cumpleaños y qué mejor motivo para cumplir uno años que en la entrega del premio a Elena y el día de, podríamos decir, de exaltación del espárrago de Tudela de Duero. Por tanto, quiero felicitar a los esparragueros, a los cultivadores, a los productores, a los comercializadores, por el trabajo cotidiano que hacéis con el mismo con el que tratáis a los espárragos también, a los vecinos y vecinas, a los amigos de Tudela de Duero y de la provincia de Valladolid. Lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, estoy encantado de compartir aquí con vosotros este acto de entrega del espárrago de oro a una más que merecida premiada. Bueno, son prestigiosísimos los galardones que se han entregado y, desde luego, sigues en esa línea. Sin duda alguna, el espárrago es uno de nuestros valores fundamentales en el campo de Castilla y León y yo me siento muy orgulloso del trabajo que hacen los agricultores y los ganaderos. Siempre que puedo, presumo de la buena labor que se desarrolla y que se hace y los productos que tiene nuestra tierra en Valladolid y en toda Castilla y León. El espárrago es uno de ellos. El espárrago es ese oro blanco que tenemos en Castilla y León y en Valladolid. Y el esfuerzo que hacen los productores, nuestros agricultores, convierten la dureza de esta tierra en este brote tiernísimo que, la verdad, se convierten en un milagro que invitan a disfrutar de lo mejor de la gastronomía no solo de Castilla y León, sino de toda España. Es, además, un alimento muy saludable, muy en la línea de las tendencias actuales de consumo que tanto priorizan la comida sana y la protección del medioambiente. Está claro que un producto de tanta calidad, por fuerza, tenía que destacar en las cartas que elaboran la élite de los mejores chefs. Y en esa élite está por derecho propio la galardonada, la premiada de este año, Elena Arzac. Yo te quiero dar, Elena, la enhorabuena por este premio, pero también por tu trayectoria personal y profesional, que es para quitarse el sombrero. Se ha glosado y no me voy a extender mucho, pero sí decir que está reconocido entre las cien mejores chefs cocineros de todo el mundo, nada más y nada menos. Y has merecido innumerables premios, entre ellos el Premio Nacional de Gastronomía. Y hoy sumas a tu gran palmarés el espárrago de oro, que lo ha entregado el alcalde con muchísimo mimo, con muchísimo cariño y también con muchísima satisfacción. Yo lo único que puedo decir es que eres una destacada embajadora de la calidad de este producto y, por tanto, felicidades de corazón, querida Elena. Y hoy procede poner en valor la enorme aportación que hacen nuestros productos, los productos de Valladolid, que ha citado el presidente de la Diputación, los productos de Castilla y León, a la excelencia de la gastronomía de nuestro país, de España. Tenemos más de 70 figuras alimentarias de calidad reconocida y somos un referente vitivinícola mundial, como sabéis muy bien, en esta zona de la Ribera de Duero. Hay toda una cadena humana de méritos que conduce a esta excelencia, pero el primero a quien debemos reconocérselo, como decía antes, es a los agricultores y a los ganaderos, por supuesto, a ellas, a ellos. Quiero hacer un merecido reconocimiento y decir que estamos con vosotros desde el Gobierno de Castilla y León, apoyamos vuestras reivindicaciones. Entre ellas, algunas de las más repetidas es que se pongan las mismas condiciones para producir a los productos que vienen de fuera que a los que producimos en la Unión Europea. Queremos simplemente producir en igualdad, que no haya injusticias ni desigualdades. También hay que seguir impulsando actuaciones para algo que preocupa tanto en el sector del espárrago como es el relevo generacional. Ahí estamos, con apoyos reales y concretos. Y también quiero recordar que hasta finales de septiembre tenéis abierta una convocatoria por 70 millones de euros para la transformación, la comercialización de los productos agrarios, como es, lógicamente, el espárrago. Es esencial seguir priorizando las inversiones en el medio rural, seguir primando a las pequeñas y a las medianas empresas, a las cooperativas, a aquellas personas que están más cercanas, más pegadas al territorio. Y, desde luego, este reconocimiento también es un reconocimiento a quienes estáis pegados al medio rural y trabajáis con un producto tan característico de esta localidad. Quiero decir que esas son las prioridades que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León y así se plasman en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Hoy ha querido también la casualidad que entre hoy y mañana se debatan en las Cortes de los presupuestos de Castilla y León y se aprueben, eso es lo que esperamos, que se aprueben mañana. Unos presupuestos que buscan como objetivo impulsar los servicios públicos, el apoyo a las familias, la actividad económica y, por supuesto, un papel fundamental para nuestro campo, el campo de Castilla y León. Lo que buscamos con la aprobación de estos presupuestos es seguir aportando a nuestra tierra estabilidad y certidumbre, que eso es lo que se demanda y se reclama de los responsables públicos. Queremos ofrecer estabilidad a las personas que viven del campo y que viven en el campo, pero también a todos aquellos que tienen un proyecto de vida en nuestra tierra, en Castilla y León. Eso es lo que buscamos, ser útiles, pero también a la vez ser eficaces, apostar por la modernidad y por el futuro en nuestra tierra. Dicho todo esto, yo solo me queda desearos una feliz celebración en esta fiesta del espárrago de oro de Tudela de Duero, que es el epicentro de un producto estrella tan maravilloso como es este espárrago de calidad. Muchas gracias, querido Óscar, muchas gracias, querido Conrado, muchas gracias, querida premiada, querida Elena, muchas gracias a todos los productores, a todos los comercializadores, a todos los vecinos de Tudela de Duero. Que tengáis un feliz día. Muchas gracias. Gracias.